Los Perona son una familia de productores oriundos de Campocastro, pequeña colonia cercana a Los Cardos, al centro de la provincia de Santa Fe. Suman ya tres generaciones abocadas a la agricultura en su establecimiento. Y por 2007, los más jóvenes decidieron montar una empresa de servicios, de siembra y cosecha, adquiriendo paso a paso un parque de maquinarias más avanzado, con el cual están trabajando actualmente alrededor de 5.000 hectáreas solo en la implantación de cultivos. Las exigencias del mercado los llevaron a conectar con las nuevas tecnologías que se disponen para una labor de precisión. Y fue así que incorporaron para la siembra uno de los mayores modelos de Tansy con el sistema de dosificación Precision Planting. Bueno, andábamos ya con ganas de cambiar la sembradora por el tema de que nosotros nos movemos mucho. Vamos de un lado para el otro y estábamos buscando una máquina que sea práctica en los caminos y que sea fácil, sencilla, que un operario solo la pueda enganchar, desenganchar o trasladarla. Un año que estábamos cansados de dar vuelta, dar vuelta y dar vuelta con otra máquina que teníamos, que es de muy buena marca y muy buena máquina, pero de chica. Nos empezamos a agrandar mucho en hectáreas y empezamos a buscar opciones en optimizar el trabajo. Con las máquinas convencionales necesitabas mucha gente, mucha logística. Con este tipo de máquinas simplifica mucho eso. El tema de personal, logística, es una máquina que tiene mucha autonomía, tiene un solo punto de carga, que si en el caso extremo de que haya una sola persona, un solo operario trabajando, la puede cargar tranquilamente y seguir trabajando. Tiene esa ventaja este tipo de máquinas. El modelo elegido por estos contratistas es la Special 4 Air Drill, una máquina creada para altas exigencias, compacta y versátil, que cuenta con un chasis muy robusto. Se presenta en versiones de 5 a 12 metros de ancho de labor, con tolva de 5.000 litros de capacidad, dotada de la última generación en abresurcos, construidos en monobloque de acero modular fundido. La tolva, de importantes dimensiones, está presurizada y tiene una división interna 60-40, de manera que pueda emplearse indistintamente para la carga de semillas y o fertilizantes, según cuál fuese el planteo determinado. Fertilización, se fertiliza todo, cada vez más, y se va apuntando a hacer fertilización variable y todo lo que hay. Se puede hacer siembra variable y fertilización variable. Este tipo de máquina está adaptada con caja para hacerlo. La tolva está 60-40, 60 semillas y 40 fertilizantes. Bueno, cada tola tiene su caja y desde arriba de la máquina, desde la tablet, le va grabando los kilos que vos querés echar y eso lo va haciendo automáticamente. En este caso, la máquina cuenta con sistema de precision planting, que la verdad que anda muy bien y lo estamos utilizando para soja y maíz. Muy sencillo de operar, cambiando solamente las placas. Una placa viene para soja y otra placa para maíz. Se cambia de manera sencilla, así que la verdad que anda muy bien. Apta para siembra directa de granos finos, soja a chorrillo y pasturas con el opcional de kit neumático o mecánico para granos gruesos, al que se puede sumar la tecnología requerida para planteos de precisión. El nuevo chasis de tres secciones permite un copiado perfecto del terreno en cualquier condición. Tiene un disco de corte articulado sobre rodamientos que evita desgastes, el que permite trabajar en suelos más agresivos. Observa una mínima compactación del terreno y su sistema de dosificación AirDrill es obviamente de distanciamiento variable. Este es el primer modelo AirDrill y la verdad que nos dio muy buen resultado. Ya hace dos años que la tenemos y la verdad que estamos contentos. Sí, sí, sembramos desde granos finos, desde colza, carinata, sembramos cebada, trigo, soja, maíz, girasol. La máquina es multipropósito. No tiene tanto mantenimiento del tema bolillero y eso, porque no tiene tantos alemites, digamos, para el engrase. Es bastante sencilla y fácil. No las 24 horas, porque no las hemos probado las 24 horas, porque no se dieron las condiciones, pero más o menos entre 80 y 100 hectáreas se hace, trabajando más de sol a sol, digamos, poco más.